Bueno, hola a todos. Estoy sintiendo un poco de ligera presión por esta sala porque no me lo han dejado fácil la gente anterior. Primero teníamos aguacates, luego tuvimos una tarta y yo os ofrezco a mí. Ya está. Bueno, pues esta charla, antes de empezar, yo soy croata. Os prometo de hacer errores. Así que, si algo que no entendéis, preguntadme después de la charla porque es muy probable que lo haga. Bueno, esta charla va de Kaizen. Vamos a ver qué es Kaizen y vamos a ver cómo podemos introducir Agile mediante la mejora continua. Repaso un poco rápido de la escaleta de lo que vamos a tratar durante la charla y ya nos metemos al lío. Bueno, primero vamos a ver un concepto de Agile. Luego vamos a ir viendo qué es Kaizen y qué otras cosas parecidas existen. Luego vamos a ver una ceremonia de Kaizen y cuál es su formato. Y al final nos pasamos a conclusiones y contestar la pregunta de cómo vamos a introducir Agile mediante la mejora continua. Vale. ¿Quién soy yo? Yo soy Matea, como lo podías haber leído. Formo parte de Epscola, que también habréis visto algunas camisetas por aquí hoy. De hecho, son 80% del público. Somos una comunidad de aprendizaje aquí en Valencia. La descripción que tenemos en la web pone una comunidad hecha por programadores para crear nuevos programadores. Y aparte de enseñar la programación, también nos dedicamos a muchas otras cosas relacionadas con el mundo de IT. Y también formo parte de Makoto Squad, el circulito este guapo, que es un equipo, también aquí de Valencia, que nos dedicamos a Kaizen. Entonces, en estas dos entidades es donde he ido adquiriendo mi conocimiento y experiencia en Kaizen. Y hoy os vengo a contar un poco de las cosas que he ido aprendiendo. Vale. Existen muchos sistemas de introducir el cambio. De todos los que existen, los más famosos son Kaikaku y Kaizen. Kaikaku es un sistema de introducción de cambio de manera radical. Entonces, se coge una metodología completa o una tecnología o un sistema, lo que sea, y se introduce todo de golpe en nuestra empresa, organización, equipo o lo que sea. Esto, claro, ya podéis imaginaros cómo es eso, introducir una movida enorme de golpe y vale, a partir de hoy vamos a empezar a hacer esto. Otro sistema de introducción de cambio es Kaizen. Kaizen, a diferencia de Kaikaku, nos propone la introducción de cambios a través de la mejora continua. Es decir, nos propone coger una metodología, trocearla y ver cuáles son las cosas que ahora mismo más impactan en nuestros contextos e ir introduciéndolo poco a poco, dándonos el espacio suficiente para adaptarnos a este cambio, adquirirlo como parte de nuestra cultura de identidad y ponerlo en marcha. Y luego ir cogiendo otras partes de metodología, tecnología o lo que sea. Vamos a Agile. No os voy a hablar absolutamente nada de Agile porque hoy ya yo he estado personalmente en tres charlas donde se habló de Agile y creo que todos lo conocemos más o menos. Sabemos que sale de la metodología, sale del manifiesto, que tiene cuatro valores y doce principios. Pues el principio que afecta directamente y está en relación con Kaizen es el principio doce, que nos dice, a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. ¿Hemos entendido? Vale, entonces, ¿qué hacemos? No, no, pensaba que iba a provocar más reacción, pero bueno, pasa nada. Bueno, básicamente es una vez que hemos acabado una iteración o algún proyecto o alguna prueba, nos paramos y hacemos un ejercicio de introspección. Nos miramos hacia nosotros mismos e intentamos reflexionar sobre cómo nos hemos afrontado al problema. No el que hemos hecho, sino el cómo. Aquí es donde entra Kaizen. Kaizen nos propone una ceremonia que va con este principio de Agile. Nos propone una ceremonia que se hace a intervalos regulares y esta ceremonia es la retrospectiva. Primero, ¿qué es una retrospectiva? Es una ceremonia de introspección. ¿Cuándo se hace? Se hace a intervalos regulares. La duración de estos intervalos depende de cada equipo y depende de lo que estamos haciendo ahora mismo. Nosotros en DevSkola lo hacemos cada 3-4 semanas. ¿Quién participa en esta ceremonia? Participan absolutamente todas las personas que han participado de cualquier manera en este proyecto o producto o iteración. Voy a decir proyecto, pero sabéis que me refiero a todo, ¿verdad? No importa el grado de compromiso que han tenido esas personas. Si han participado en una cosa muy puntual y muy pequeña, merecen estar en la retrospectiva. Porque significa que sí que tienen algo que decir. Timebox. El timebox es esencial. ¿Por qué ponemos un timebox? Porque vamos a estar reuniendo muchas personas. Cuando estamos en una empresa vamos a estar reuniendo probablemente managers, owners, es muy probable que aparezca también algún inversor, el equipo técnico en esta reunión. Entonces, pues el tiempo es dinero. Y vamos a requerir que las personas que vengan, al lugar de estar trabajando en otras cosas, estén en esta reunión. Por lo tanto, fijar un timebox es esencial. Porque sabemos cuánto tiempo nos queremos comprometer y cuánto tiempo le queremos dedicar a este análisis. Nosotros le damos un timebox de una hora. Que para nosotros, al tener los intervalos de tres a cuatro semanas, es suficiente para tratar los temas que hemos ido coleccionando. Facilitación. Necesitamos un facilitador para que nos ayude a desbloquear las conversaciones, a guiarnos hacia la mejora. Este facilitador tiene que ser, bueno, tiene que ser, debería de ser alguien externo al equipo. ¿Por qué? Pues porque no tiene contexto. Necesitamos una persona que no sepa lo que estaba pasando, para ayudarnos a sacar las mejores conclusiones posibles, para ayudarnos a sacar el mejor análisis. Porque si es una persona interna que ha tenido, que ha estado comprometida y que ha tenido sus sentimientos durante el proceso y sus acciones, pues esa persona no va a poder ser objetiva, porque siempre va a intentar a manipularlo a su beneficio. O no. Existen personas que sí que se pueden distanciar emocionalmente, pero en la mayoría de los casos es muy difícil, porque estás muy cercano con los temas y con las personas que al final están participando. ¿Y cómo se hace? Para que esta ceremonia suceda de manera perfecta y ni que el cambio es que nos la preparamos con antelación. Eso significa que todas las personas que están invitadas tienen que estar invitadas previamente. La fecha y la hora de la ceremonia tiene que estar anunciada en un sitio donde lo podemos ver todos. El facilitador está avisado con antelación y confirmado como facilitador para esta retrospectiva. Y los temas que vamos a tratar están coleccionados en un sitio visible a todos y previamente a la retrospectiva para que todos nos podamos sacar un contexto sobre cada uno de estos temas. Ya hemos visto el quién, el cómo, el cuándo, el facilitador. Una regla de habilidad de estar. Muchas reglas no nos gustan, ¿verdad? Pues por suerte la retrospectiva tiene solo una, y es esta. Es un tochaco. Vamos a leerlo y luego lo resumo. Independientemente de lo que descubramos, entendemos y creemos que todo el mundo hizo el mejor trabajo que pudo, teniendo en cuenta lo que sabía en ese momento, sus capacidades y habilidades, los recursos disponibles y la situación en cuestión. Resumiendo esta frase, Totocha es, independientemente, ¡toma! del resultado que obtenemos durante esta retrospectiva y todas las conversaciones que tengamos, siempre y en cada momento durante la ceremonia, tenemos que tener en mente que todas las personas aquí han dado su mejor Kung Fu y se han comprometido al 100%. Entonces, esta regla normalmente la solemos leer al principio de cada retrospectiva, aunque la interiorizas, pero está bien recordarla para que todos volvamos a situarnos en este mindset. Vale. Vamos a ver un poco el formato este de la retrospectiva, que dije que vamos a entrar en el formato y analizarlo como lo hacemos nosotros en tu escuela. Vale. Los temas primero. Hemos dicho que se coleccionan con antelación. ¿Por qué? Porque puede que a ti se te ocurra un tema, lo colecciona, no lo quieres apuntar a ningún sitio, y luego llega a la retrospectiva y se te ha olvidado por completo, pero se te ocurre al principio y dices oye, yo quiero apuntar este tema. Eso no vale. Porque estás haciendo perder el tiempo a las personas que están allí presentes. Porque al lugar de estar ya eligiendo con qué tema empezamos, estamos coleccionando. Y el objetivo de la retrospectiva no es coleccionar los temas de lo que queremos hablar, es analizarlos. ¿Quién propone los temas? Los temas se proponen por parte de todas las personas que participan. Cada una de esas personas que van a estar presentes en la retrospectiva tiene el derecho de proponer los temas, porque la opinión de todos vale lo mismo. ¿Dónde se coleccionan? En un sitio visible y accesible a todos los participantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tablero de entrelo, de organización, donde tenemos una tarjeta siempre preparada para la siguiente retro. Ponemos el título del tema y, entre paréntesis, el nombre de la persona que lo ha puesto, para que cuando llegue la retrospectiva pueda explicar el tema y decirnos de qué quería hablar. ¿Y cuándo lo hacemos? Lo que dije, con antelación. Me falta una pregunta, que no sé por qué me he desaparecido, que es el cómo se propone un tema. Un tema tiene que estar propuesto de manera neutra. No estamos buscando culpables. O sea, tenemos que entender que la retrospectiva no es un juicio, donde vamos a ir con el dedito de tú, Salva, eres el que ha hecho esta mierda, ¿vale? Eso no. Hola, Salva, se te quiere mucho. El tema tiene que estar hecho de manera neutra. Por ejemplo, el tema Manolo siempre llega tarde a las reuniones. No mola. Es que ya sabemos que vamos a estar hablando de Manolo cuando el problema es la puntualidad en las reuniones. ¿Y por qué no lo ponemos como puntualidad? Y ya está. Otra cosa sobre los temas es que no mola entrar en soluciones porque ya estamos capando la conversación porque la solución que estamos proponiendo tal vez no es la mejor. Si, por ejemplo, el tema de cambiamos la hora de la retrospectiva, mejor proponer horario-retrospectiva y luego ya vemos si hace falta cambiar el horario o hacer otra cosa. ¿Vale? Ahora hasta aquí los temas. Vale. Una vez que hemos propuesto los temas, llegamos a la retrospectiva, los tenemos allí puestos, cada persona explica un tema y ya se elige con el que tema queremos empezar. y entramos en la fase 1 de la retrospectiva que es la colección. La colección en cuanto a impresiones. Aquí coleccionamos las impresiones positivas y negativas de cada tema. ¿Cuántas impresiones queremos coleccionar? No hay un número ideal. ¿Cuántas más tenemos? Mejor vamos a poder analizarlo porque vamos a tener la mayor cantidad de información posible. ¿Nos interesa el consenso en este punto? No. En este punto no nos interesa absolutamente el consenso porque queremos ver el punto de vista de cada uno de los participantes. Aquí queremos analizarlo, queremos ver porque si a mí me ha molestado algo yo lo quiero decir pero si por ejemplo a Salva, Salva vas a estar en mi ejemplo hoy, ¿vale? Pero tal vez a Salva haya aparecido muy bien, queremos que se visibilice el hecho de que a algunos eso le parece mal y a otros bien porque luego llegaremos a un punto donde vamos a ir sacando conclusiones en base a todas esas impresiones. Vale. Fase 1 hemos dicho colección. La siguiente fase es propuestas. Las propuestas nosotros las visibilizamos a través de lo que llamamos next actions o próximas acciones. Básicamente es en base al análisis que hemos hecho de puntos positivos y negativos intentamos encontrar próximas acciones que son propuestas de cosas accionables que queremos ir probando para ver si eso nos ayuda a solucionar el problema que tenemos. Son unas hipótesis. Esto pueda que funcione o pueda que fracase pero no obstante vamos a ir intentando hacerlo a ver si es una vía de salida. ¿Cómo escribimos estas propuestas? de manera smart que es es un acrónimo por cierto ¿eh? Es específico medible attainable que sería realizable gracias relevante y tan boxeado específico porque es una acción tenemos que saber lo que tenemos que hacer medible también tenemos que ver cómo lo medimos no nos sirve una próxima acción que no hay manera de medirla attainable nosotros como equipo como personas que están participando en esta retrospectiva tenemos que ser capaces de hacerlo no nos vale algo que nadie tiene el conocimiento ni los skills de hacerlo relevante hombre sí hay que ser relevante un poco al tema y a nuestro contexto y tan boxeado nuevamente hasta la siguiente retrospectiva le damos esta fecha de caducidad para ver si funciona o no y cuando se acabe este time box lo volvemos a revisar aquí entra el consenso porque al ser acciones que vamos a estar realizando entre todos aquí sí que tenemos que estar todos de acuerdo y todos confortables con las acciones que se proponen si hay alguna persona que esta acción le provoca algo de incertidumbre o lo que sea hay que revisarla y hay que formarla de manera de que a todos nos parezcan bien entonces ya teníamos la colección y las propuestas ahora entramos en lo que nos da allí el valor que son las confirmaciones las confirmaciones las recogemos a través de buenas prácticas y lecciones aprendidas estas estas confirmaciones las obtenemos a través de los ciclos de la retrospectiva que luego ya entraremos en los ciclos pero básicamente son cosas que nosotros hemos ido probando y o hemos aprendido una lección o sea que hemos adquirido un conocimiento o hemos visto que esta buena práctica nos ayuda mucho para mejorar nuestro trabajo entonces son cosas que nosotros hemos declarado que queremos que forme parte de nuestra identidad y cultura son cosas que cuando nosotros nos vamos a presentar a alguien le vamos a decir estas buenas prácticas que hacemos que lo hemos visto también en Xtreet Programming hay muchas buenas prácticas que se promueven entonces por ejemplo yo cuando hablo con alguien le voy a decir hombre yo formo parte de un equipo y nosotros hacemos delis hacemos entrega continua integración continua que al final son todas buenas prácticas pero ya le estamos enseñando a la persona cuál es nuestra identidad porque al final lo que nosotros hacemos es quién somos ¿por qué las declaramos? porque al convertirse en la identidad y la cultura todo el equipo tiene que declararlo estamos en una ceremonia estamos declarando que nos vamos a comprometer para en el futuro mantener esta lección aprendida y esta buena práctica y también le damos visibilidad no la queremos perder es un conocimiento que a través de nuestra experiencia hemos ido adquiriendo hemos pasado por ciertas cosas que nos han permitido llegar a esta conclusión y por lo tanto no es waste no es una cosa que queremos perder de vista entonces vamos a los ciclos que hemos dicho que esa es la parte más importante de la retrospectiva la primera retrospectiva no forma parte del ciclo porque en la primera retrospectiva no llegamos al conocimiento ni a las buenas prácticas pero la primera retrospectiva nos ayuda a empezar a recoger las próximas acciones y a empezar a trabajar los temas que vemos que son importantes para nuestro equipo el ciclo empieza a partir de la segunda retrospectiva donde ya cogemos las próximas acciones de la anterior y ya podemos ir pasándolas por un análisis para ver si están funcionando si nosotros hemos logrado proponer algo que nos ayudará a llegar a una conclusión es a partir de la segunda retrospectiva que normalmente suelen aparecer las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que básicamente son la mejora continua entonces a partir de la segunda ya empezamos a sacarle provecho vale esta es un ejemplo de una retrospectiva perdóname por el por la calidad del formato de la foto pero de verdad créeme es la mejor que he encontrado vale básicamente es como puedes ver están aquí todos los elementos de los que he hablado están los temas todos los temas visibles está el análisis positivo y negativo la parte de lecciones aprendidas y faltan buenas prácticas y las próximas acciones nosotros las retrospectivas las hacemos presencial o a remoto cuando la hacemos presencial nos reunimos en nuestro espacio venimos en frente a esta pizarra y pasamos una hora hablando y cuando lo hacemos a remoto lo hacemos o compartiendo pantalla y el facilitador está utilizando no sé una hoja de cálculo o ahora mismo que nosotros estamos desarrollando una herramienta para ayudarnos a hacerlo vale y por cierto implicación y participación 100% los participantes nada de móviles nada de distracciones ese es un momento de introspección de comunicación abierta como hemos dicho no hay sesgos no hay culpabilidades el espacio donde lo hacemos tiene que ser un espacio tranquilo sin interrupción o sea sin ruidos externos porque estamos en foco entonces vamos a resumir un poco ¿por qué utilizamos Kaizen y no Kaikaku? porque normalmente cuando se introduce una cosa nueva y se introduce de golpe provoca más problemas que da beneficios y Kaizen como ya nos dice lo tenemos que hacer a intervalos cortos y implementando poco a poco dándonos el tiempo suficiente como para nosotros adaptarnos a ese cambio adquirirlo como nuestro y luego apenas coger más porciones de lo que estamos intentando introducir por eso utilizamos Kaizen porque vamos poco a poco como podéis ver está bastante conectado con el con el manifiesto con el extreme programming con muchísimas otras cosas que han ido saliendo ¿por qué utilizamos este formato y por qué funciona? que básicamente van juntas estas preguntas lo de por qué funciona es la pregunta que nos deberíamos de hacer porque este formato nos da igual sinceramente el formato pero tenemos que ver de por qué a alguien esto le funciona a nosotros este formato nos funciona porque es análisis puro y duro existen miles de formatos de retrospectiva uno de los más famosos es las tres columnas de start doing continue doing y stop doing que es estas prácticas las empezamos a hacer desde ahora nosotras las continuamos porque vemos que tenemos bastante beneficios y esta la dejamos de hacer porque ya no nos sirven y luego hay otras más que están más centradas en la parte de creatividad en la parte de juegos conversación etcétera nosotros este formato hemos visto que es análisis puro y duro tenemos un tema analizamos positivo y negativo y sacamos acciones y luego al darle este ciclo podemos ir recogiendo esas próximas acciones y convirtiéndolas en conocimiento o buenas prácticas también nos funciona por el tema del time box porque sabemos que una red dura una hora y sabemos que durante esa hora nuestro foco tiene que estar al máximo allí con nuestros compañeros porque al final va a mejorar la manera en la que trabajamos y la última pregunta ¿cómo introducimos agile? pues poco a poco a través de retrospectivas vamos poniendo acciones que están relacionadas con agile si queremos introducir agile o queremos introducir cualquier otra metodología o tecnología o sistema etcétera etcétera vamos introduciendo las partes que ahora mismo más nos afectan como hemos visto en la charla anterior ahora mismo me está afectando esto pues vamos a intentar introducir esto vamos a probar a ver cómo funciona vamos a ver cómo nos está afectando y luego ya cogemos las otras cosas poco a poco sacando conclusiones y dejándonos el tiempo suficiente para adaptarnos el cambio porque al final ¿qué es lo que nos dice agile? siempre tenemos que estar adaptables al cambio y podemos hacerlo solo si lo hacemos poco a poco y bueno gente lo he logrado lo he logrado es que lo estaba entrenando a ver si ¿no? vale por cierto sí ¿preguntas? ¿nadie? madre mía soy la ama de las presentaciones se ha quedado súper carito la gente propone como temas para ser retro previamente ¿no? ¿cómo elegís ese tema? ¿qué tema se trata en la retro? o sea si la gente ha propuesto yo que sé voy a inventar 15 ¿cuál se trata? básicamente una vez que llegamos a la retro nosotros apuntamos y visimos todos vale una vez que empezamos la retro los temas que hemos ido coleccionando ya están allí no se añade ningún tema nuevo y lo ponemos en un sitio visible si estamos en la pizarra lo apuntamos allí todos y si estamos a remoto nos enfocamos en la tarjeta o la lista donde aparecen y allí vamos uno por uno repasando cada tema la persona que lo ha propuesto lo describe nos da el contexto de pues yo he propuesto este tema porque justo hace una semana ha pasado esto y quería hablarlo entre todos y así explicamos cada uno y luego ya se le pregunta al equipo el consenso de vale ¿qué tema creéis que es ahora mismo el más importante para empezar con este tema? porque tenemos en cuenta que solo tenemos una hora y por lo tanto esta hora tiene que estar enfocada al que ahora mismo está más impactando en cuanto al equipo y bueno los temas que no logran analizarse durante esta retrospectiva se pasan a la siguiente y si pierden visibilidad pues normalmente lo suele quitar la persona que lo ha puesto pero sí el consenso es allí o sea el consenso va en cuanto a a la elección y luego en cuanto a las cosas que vamos a seguir haciendo y las lecciones aprendidas y buenas prácticas ¿cómo de comprometida está la gente cuando hacéis estas cosas? es decir ¿cuánto participa? y sobre todo ¿habéis tenido problemas a la hora de pues eso que la gente no esté comprometida o que la gente no esté enfocada dentro de la retro o que no le gusta el formato o ¿cómo convence a las personas y cómo les demuestra que esto es lo mejor que se puede hacer en ese momento o la mejor metodología o la mejor forma de hacerlo? Nosotros en DoEscola hacemos muchísimo hincapié en cuanto a estas filosofías y metodologías lo compartimos entre todos y por ejemplo una de las cosas para convencerles son los dos puntos que mencioné antes primero es un análisis puro y duro somos gente adulta y por lo tanto en mi opinión personal no necesitamos disfrazar un análisis de cosas de cómo están yendo en juegos y luego el Timebox ya nos dice eso dura una hora y por lo tanto es un espacio muy corto a los 60 minutos cuando pita el reloj se acaba o sea si estamos a punto de acabar la colección de una lección aprendida se acaba esta frase pero no seguimos en análisis ni nada ya sabemos que una vez que se acaba esto ya no hay más por eso o sea este formato nos permite justo eso o sea que tenemos la cadencia está frecuente pero una vez que los 60 minutos han pitado ya está porque no creemos en las reuniones que no tienen fin en plan 15 minutos más que no hemos acabado esto no y eso normalmente problemas no hemos tenido alguna retrospectiva donde se ha ido un poco de madre la conversación pero era por falta de conocimiento pero en cuanto se explican esto los elementos y todos estos los steps de colección confirmación propuesta ya una vez después de eso la gente suele estar muy participativa normalmente nuestras retros son participativas por parte de cada miembro del equipo ¿está bien? No, que recientemente unos cuantos desde Escola nos incorporamos un equipo que ya tenía su propia cultura y en la que pues estábamos moviendo hacia un cambio y que en el motivo por el que entramos a la empresa es porque sabíamos que íbamos a hacer algún tipo de retrospectiva y que podíamos tener ese cambio que para mí personalmente uno de los valores o sea uno de los beneficios de la retrospectiva es que empoderas a todo el equipo para poder dar ese dar propuestas encontrar qué es lo que no está funcionando y aparte pues a nivel de participación pues claro si tú garantizas que tú puedes cambiar algo pues coño tú vas a querer estar ahí vas a querer aportar y te la pierdes es que hostia que putada no puedo estar este día y ya está y ya está yo te he contado mi longa bueno a ver otra cosa por ejemplo el output de la retrospectiva estas lecciones aprendidas y buenas prácticas también nos ayudan muchísimo cuando tenemos que hacer onboardings que básicamente es para enseñar cómo estamos trabajando como equipo una persona nueva que se está incorporando es vale esta es la columna de lecciones aprendidas y buenas prácticas nosotros trabajamos así y es te ahorras muchísimo tiempo en intentar explicar todo lo que estás haciendo porque ya está recogido y ya está analizado y confirmado por parte de toda la gente que lo está protegiendo como facilitador normalmente cogemos personas externas porque una retrospectiva la suele hacer el equipo que está realizando un proyecto o lo que sea entonces por ejemplo si estamos nosotros cuatro en un proyecto pues vamos a evitar a salva que ahora mismo no tiene nada de contexto pero siempre intentamos incluso cuando estamos dentro de las empresas o sea si normalmente suelen estar la gente organizada en squads o equipos como ya lo queremos llamar pues intentamos a llamar a alguien de otra parte que no sabe nuestro día a día para poder quedarse objetivo bueno eso sí estamos ahora mismo intentando desarrollar una herramienta para que nos ayude a hacerlo a remoto lo hemos probado con las hojas de cálculo de Google y si sabes organizarte suficiente bien puede ir el tema es claro como facilitador eso mola también un poco utilizar herramientas y explorar buenas herramientas de remoto porque tú como facilitador claro es importante que veas las caras de tus participantes nosotros sí que hemos sí que ahora mismo estamos así explorando las herramientas que están de eso de remoto de videollamadas y eso que nos permiten tener la visibilidad de la pantalla que estamos compartiendo pero también ver las caras de las personas que están conectadas pero cuando las haces a remoto es eso el equipo tiene que estar acostumbrado a trabajar en remoto tener un fuerte conocimiento tener buenos cascos con micrófono cámara silencio en su alrededor mientras está allí porque estás trabajando al final si nosotros ahora mismo lo estamos haciendo y a nosotros nos está yendo bien pero también porque estamos acostumbrados a trabajar en remoto y lo que dije estamos ya explorando muchísimas herramientas no vale mucho pero bueno eso lo he dicho yo pero hay muchísimas herramientas por ahí que sí que te permiten tener esto de compartir tu pantalla y encima ver las personas porque al final la única persona que está compartiendo es el facilitador porque es la persona que está recogiendo los opus de los participantes y luego sí es eso tener una cultura de remoto buena resulta en tener una perspectiva remoto buena ya estamos ya estamos aplausos Gracias.